Tu horóscopo personal, celebrando hoy el Día de los Enamorados. Felicidades y recuerden, comenzaron robándome una sonrisa y terminaron robándome el corazón. Aries en el día de hoy, del 21 de marzo al 19 de abril. Mercurio, exaltando todo aquello que te lleve al logro de tus sueños, de tus ideales. Es tiempo de poner en orden en donde reina la incertidumbre. Todo lo que lleves a cabo en el día de hoy tendrá éxito. Únete más a tu familia, a tu compañero de trabajo, gente joven. Te será de gran ayuda en tus nuevos proyectos. Recuerda que eres lo mejor de mi vida. Felicidades en el día de San Valentín. Tus números de suerte son el 12, el 32 y el 9. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Mercurio, hoy, celebrando el Día de San Valentín. Se suavizan asperezas con alguna figura de autoridad. Ahora que Mercurio entre en tu casa 10, tendrás la oportunidad de hablar. De comunicarte con mucho tacto, con mucha dulzura. Y de hacer que te comprendan a ti también. Se te hará fácil entender el punto de vista de los demás. Hoy, sácala, llévala, búscala. Ahora, celebra el Día de San Valentín en grande, junto a tu ser más querido. Y tus números de suerte son el 22, el 19 y el 50. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Hoy, tus manos están llenas de caricias, de regalos, para celebrar ese día tan importante. El Día de tu amor, el Día del Ser que tú quieres. Celébralo en grande, el Día de San Valentín. Hoy, Mercurio, está en tu casa que rige el amor. Los viajes, y te garantiza que todo lo que tú hagas será sumamente placentero. Toda esa energía hará que tus viajes, unos serán divertidos y llenos de romance. Aprovecha el Día de hoy para el romance. Tú te llevarás la voz cantante, y todo el mundo te prestará la atención. Tus números de suerte son el 10, el 5 y el 4. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Hoy, celebrando el Día de San Valentín. Tú le gustas tanto, que hasta le gustan estar preso en las redes de tu amor. Hoy, que Venus entra ahora en tu octava casa, activando tus sentidos. Estarás hoy, sexy, seductora, sensual, para con tu pareja. Celebrando el Día de San Valentín, sumamente activa. Hoy es tu día. Si tienes algún asunto legal pendiente, ahora es el momento para resolverlo a tu favor. Ya que la energía planetaria te favorece. Disfruta el Día de hoy. Y tus números de suerte son el 11, el 40 y el 30. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Celebrando el Día de San Valentín. Hoy, te darían todo. Pero, ¿qué podrían darte, si todo lo que tienen es para ti? Mercurio, el planeta del amor y de la belleza, está entrando hoy a tu casa 7. La de las uniones, el matrimonio o sociedad. Sigue adelante con tus planes. En especial, si en estos momentos son de índole sentimental, tu pareja y tú lograrán realizar sus sueños. Se sentirán hoy muy compenetrados el uno con el otro. Disfruta tu Día de San Valentín. Y tus números de suerte son el 20, el 9 y el 13. Virgo, del 23 de agosto al 22 de septiembre. Recuérdalo bien, celebrando el Día del Amor. No te dejes que te roben el corazón. Deja las puertas abiertas para que lo tomen con mucho amor. Hoy te vas a sentir atraída hasta por los animalitos. Y es muy posible que te veas adoptando un ser especial. Si no te encuentras satisfecha con la labor, con tu empleo que tú tienes, llegó tu momento de comenzar a buscar eso que te llene, que te brinde satisfacción y que sea lo mejor que tú sepas hacer. Disfruta tu día con tu ser especial. Y tus números de suerte son el 26, el 1 y el 30. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. En el día de hoy, saben que tú no puedes volar. Pero alguien que te hace sentir que lo puedes lograr. Y esa persona eres tú. Hoy tienes luz verde para ti. En todo lo que sea amor, dulzura, encanto, juego, hasta de azar, creatividad, placer, conquistas. Mercurio, está afectando positivamente tu quinta casa. Aprovecha esta racha de creatividad para llevar a cabo proyectos, tanto en tu lugar de trabajo como en tu hogar. Nadie podrá resistirse en el día de hoy con tus encantos para celebrar el día de San Valentín. Tus números de suerte son el 17, el 1 y el 36. Scorpion, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Hay alguien que sabes que tú eres una estrella tan bella para admirarte. Y tú estás tan lejos que te quieren tocar. Celebren grande el día de San Valentín. Hoy tienes tu cuarta casa Mercurio derramando amor, pasión, energía positiva en todo lo relacionado al amor y a las relaciones familiares. Una figura masculina, una figura femenina como tu madre, amiga o hermana se unen más a ti. Demostrándote en el día del amor cuánto te aprecian, cuánto te quieren. Todo lazo afectivo se fortalece celebrando el día de San Valentín. Tus números de suerte son el 18, el 7 y el 29. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Felicidades por tener a alguien con quien compartir el día 14. Y que te correspondan. Eso es recibir un lindo presente. Como una flor con mucha sinceridad. Tienes a alguien cerca con quien compartir tus lágrimas y tus triunfos. Hoy comprende que el amor de tu vida es un príncipe como si fuera de cuento. Si no, que es una persona tan imperfecta como tú. Sonríe, diviértete mucho. Especialmente si esa persona goza de tu compañía. Es momento de cumplir tus objetivos en la vida. No sigas dejando todas tus cosas para después. Disfruta tu día en buena compañía. Tus números de suerte son el 3, el 3 y el 21. Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Hoy, celebrando el día del amor, Mercurio te brinda la ayuda que tú necesitas para salir adelante en todo lo que sea amor, negocio o proyecto que prometa dejarte excelentes ganancias. Pide, exige, exige lo que te mereces que ahora tendrán que escucharte y complacerte en aquello que tú deseas de corazón. Quieren vivir en tu vida, respirar con tu alegría, esa llama de amor, esos sentimientos. Demuéstralo hoy. Tus números de suerte son el 16, el 5 y el 12. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Si estás celebrando tu día de cumpleaños, felicidades doblemente. Celebrando el día de San Valentín y tu fecha de natalicio. La verdad que estás de suerte ahora. Ahora que Mercurio, el planeta del amor, de la comunicación, entra en tu primera casa, exaltando como nunca antes tu gran personalidad. Todas las miradas en el día de hoy estarán sobre ti. Y de seguro las críticas serán muy buenas. Celebrando el día del amor, resplandecerás como toda una estrella en el firmamento. Y tus números de suerte son el 8, el 37 y el 41. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Hoy, celebrando el día tan especial, el día de San Valentín, estarás más en contacto con el ser espiritual que vive en ti. Disfrutarás como nunca antes de esos momentos de meditación en donde experimentarás mucha paz interior. Tu intuición continúa muy exaltada, lo que te pondrá en ventaja al conocer o hacer nuevas amistades. Tu sabías que tú alimentas y que solo viven para ti. Que tú cautiva porque solo pueden mirarte a ti. Tu fascina porque solo existe tú en su vida. Y tus números de suerte son el 19, el 45 y el 32. Tu horóscopo personal, todos los días, aquí en YouTube, José Canalda. Compártelo. Este horóscopo especial de...